B.J. O.R.O. 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 I.C. O.R.O. B.J. O.R.O. Sabes tu anorama, crees que tú pasas y seguías Buenas, sexo, hoy regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido cuando sea Llega no importa a dónde Ya eres tú, ya vamos Amor prohibido, eso es prohibido A ver si yo pienso que no tiene sentido Pero nada más te veo por el sentido Seguimos jugando a ser infiel T-Y, los de la NASA, J. Álvarez Prestige Sports Who runs gaming?